con un equipo increíble de personas. Esto me habla de Hotel Playa y quería aquí dar un reconocimiento. Somos 208 personas, 7 personas en alimentos y bebidas, 365 días al año, 24 horas al día, 24 centros de consumo próximamente, 18 que están siendo certificados el día de hoy. Y ese es un reconocimiento del esfuerzo que es mantener un distintivo H. Ya por 24 años hemos mantenido este distintivo. Por alrededor de 30 años, no me voy a dejar mentir Marino, porque él ha estado aquí para todos, Humberto también. Hemos estado trabajando arduamente sobre este tipo de procesos. No se trata, la verdad, de lo que es el documento, aunque se siente bonito que te lo reconozcan, más con tantas cámaras y personalidades como estas. Se trata de la satisfacción de saber que estamos haciendo las cosas bien, de saber que cuando ustedes llegan al comedor pueden comer con la misma calidad y satisfacción que con la que estamos sirviendo a los huéspedes que nos alimentan a todos. Gracias. 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 Gracias.